Esto es una bomba de agua que por lo visto se convierte en un alien y hay que echarlo en agua, vamos a llenar esto de agua y ahora vamos a ponerlo aquí que hay más luz, lo que echamos, a ver, hola, es cervicente y tarda mucho en convertirse, bueno, vamos a cortar y luego grabamos, vamos a dejarlo que se quede ahí un rato y el agua se ha quedado verde, parece burtropi, fijaros como vaya, uy, qué tacto tiene, qué es, a ver, ah, yo pensaba que es que se convertía eso en un muñeco y es que dentro tiene una bola, a ver, ay, y es como, es como online, anda, bueno, pues fijaros, se ha convertido en un alien, pero yo pensaba que era, es como un feto, el agua está fluu, que se convertiría en un colete al enproquinero, que se convierte en un norte, acá y ahora mismo nos pagábamos, leo, así como un minuto en la zona, sivem, sivem, Gracias.